Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí. Cuando actúas constantemente en contra de tus propios intereses y sigues las órdenes de otra persona en tu propio perjuicio, no deberías sorprenderte cuando las paredes a tu alrededor comienzan a desmoronarse y toda la casa de naipes empieza a colapsar. Tampoco te sorprendas demasiado cuando esa persona, cuyas órdenes seguiste voluntariamente durante mucho tiempo, no venga a tu rescate. Eso nunca fue parte del plan desde el principio. Olaf Scholz de Alemania está aprendiendo esto mientras hablamos. Alemania, una vez llamada el hombre enfermo de Europa, bien podría estar en su lecho de muerte. Desde el dramático colapso económico de 2020, que todos recordamos, la economía de Alemania no ha logrado recuperarse por completo. Ahora, sus pronósticos económicos se vuelven más sombríos cada día. Es seguro decir que no hay esperanza a la vista a menos que el país vuelva a sus políticas comerciales anteriores y adopte una política exterior más sensata que sirvió bien al pueblo durante décadas. A principios de septiembre, por primera vez en la historia, el famoso fabricante de automóviles alemán Volkswagen anunció que está considerando cerrar dos plantas en Alemania. Volkswagen no es solo un fabricante de automóviles. Ha sido el mayor empleador industrial de Alemania. La empresa emplea a 300.000 trabajadores y cientos de miles más ayudan a suministrar a la empresa. Volkswagen citó años de ventas en declive y grandes dificultades para la transición a vehículos eléctricos como las principales razones detrás de su plan de cierre. En los últimos cinco años, la empresa perdió casi un tercio de su valor y ahora es el fabricante de automóviles europeo con peor desempeño. A medida que el fabricante de automóviles planea cerrar plantas en Alemania y poner fin a las garantías de empleo, los sindicatos están tratando de bloquear estos cierres. Para ser justos, las ventas de automóviles han estado disminuyendo en la UE en su conjunto. Por ejemplo, las ventas de automóviles están actualmente muy por debajo de los niveles anteriores a 2019. Oliver Bloom, el CEO de la empresa, señaló supuestamente una de las dos razones principales que causaron un colapso tan dramático de lo que una vez fue la empresa más grande de Alemania. Le dijo a Reuters la parte que normalmente no se dice en voz alta, dijo que ya no hay cheques provenientes de China, lo que significa que no están recibiendo dinero de China. Está bien, ahora estamos llegando a algún lado y al menos estamos escuchando parte de la verdad. Por cierto, podría resultarte interesante que mientras el fabricante de automóviles alemán está teniendo dificultades, las exportaciones de vehículos eléctricos de China a Bélgica, el Reino Unido, Alemania y España han estado aumentando. La gente está más dispuesta a comprar vehículos eléctricos chinos que los de Volkswagen. Desacoplarse de China, el mayor socio comercial de Alemania durante más de una década, y perder recursos energéticos rentables de Rusia no fueron movimientos de política inteligentes. Por otro lado, las economías de China y Rusia están bien. Tienen sus propios problemas, pero el Fondo Monetario Internacional proyecta que crecerán más rápido que cualquier economía de la UE. Y cuando hablas con Putin, ¿reconoce las sanciones? ¿Reconoce cuánto ha sido de New Zealand Mini? ¿O si no me importa? Creo que le importa, pero realmente no lo admitirá. Tienes la sensación de que le está afectando y que entiende los profundos impactos de nuestras sanciones en su economía. Siempre lo menciono porque es necesario decirlo. Esto le está sucediendo a un país que no es muy avanzado y realmente necesita tecnologías del resto del mundo para tener un nivel de vida similar y una oportunidad de ser parte del crecimiento económico global. El verdadero daño a la economía rusa es que no hay ninguna posibilidad de lograr esto. El Telegraph informó recientemente que aunque la UE ha anunciado aranceles adicionales que van del 17.4% al 37.6% sobre las importaciones chinas, que ya tienen un impuesto de importación del 10%, muchos fabricantes chinos aún podrían vender coches de manera rentable en Europa debido a su ventaja de costos. Claramente, los aranceles más altos y otras medidas proteccionistas no son la solución. No van a resolver el problema. Volkswagen es solo un síntoma de cesión económica mucho amplia y profunda que afecta al FDR. Ve por qué este no es solo un problema desde Alemania. Alemania es la economía más grande de la UE y lo que experimente probablemente tendrá un impacto más amplio. Según el último pronóstico europeo, se espera que la economía alemana se contraiga nuevamente en 2024 después de haber disminuido el año anterior. Las posibilidades de recuperación son débiles. Las señales positivas vistas a mediados del año no se han confirmado. Como resultado, que el Pistachua стifías están obligatorias contra el territorio de la Comunidad Cat ejemplar los que se convierten en el 2021, se comprobar el 22% en su crecimiento y el 25% en el 2021. La economía más grande de la Comunidad Catania no se han confirmado. 2% para el crecimiento 2025. Estas expectativas se han revisado a la baja del 1,1% al 0,5%. Esa es una revisión dramática a la baja. Es probable que la tasa de desempleo aumente al 6,1%, lo cual es muy importante. El Instituto Kiel explicó que la economía alemana se enfrenta cada vez más a una crisis que no solo es cíclica, como se esperaría en cualquier ciclo económico, sino también de naturaleza estructural. Además, enfatizan los desafíos, afirmando que la economía alemana no está ganando impulso. Los signos de recuperación que eran visibles hace unos meses no se han materializado. Los indicadores líderes ahora sugieren que la producción económica continuará estancada por el momento. Dado el bajo nivel actual de producción económica general, la recuperación seguirá siendo débil. En general, hemos revisado a la baja nuestra previsión. A medida que Volkswagen planea cerrar sus plantas en Alemania por primera vez en 87 años, los fabricantes de automóviles europeos y estadounidenses también están bajo presión de los reguladores que impulsan los vehículos eléctricos, EV. Esto ocurre a pesar de que menos consumidores, cuyo poder adquisitivo ha disminuido, están dispuestos a pagar más por un E-Way en lugar de un motor de gasolina. Alemania es la economía más grande de la O, y sus desafíos llevarán a un rendimiento más débil en toda la Unión. Para el canciller alemán Scholz, estas circunstancias son preocupantes. Además de los problemas económicos, las últimas elecciones muestran que la población alemana no apoya sus políticas. Gracias por ver. Espero que hayas encontrado este video interesante. Recuerda darle me gusta, suscribirte y compartir. Realmente ayuda. Nos vemos aquí mañana. Disfruta el resto de tu día. Cuídate. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.